El muñeco Es una persona que por esta cara se parece a mi Esta cara que tiene el se parece a mi Es hoy 16 de diciembre Es el santo celebrado llamado San Lázaro Se espera por año Tras años Miles de peregrinos vienen a lo que es este poblado llamado Santiago de las Velas ubicado en Bolleros San Lázaro San Lázaro ¡Suscríbete! 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 Yo me considero un misionero. Yo entiendo y creo que mi religión no tiene presión, entonces lo hago de corazón, todo lo que hago lo hago de corazón. Quisiera yo que todos los religiosos fueran igual que yo. Lo que los pueda ayudar a enseñarles mi cultura, cuentan con mi plena confianza. Cuentan con todo mi apoyo y con toda mi inteligencia y mi sabiduría que tengo dentro de la religión afro-cubana. Se llama afro-cubana porque es una liga de África con Cuba. Nosotros estamos viviendo una tradición que crearon los africanos. No es una religión, tampoco ducha ni nativa de aquí. Se supone que ellos fueron los que la indujieron en el país. Por eso se le pone afro-cubana. Mira, este es mi barrio donde nací hace 27 años. Es un barrio llamado Atare. Esta es mi humilde casa. Aquí todos los cubanos tenemos que vivir así, unidos. porque en la unión está la fuerza. Aquí vivimos nada más 10. Vivimos 4 niños y 6 personas adultas. Y en mi humilde casa, esperando el día del viejo Lázar para pedirle misericordia y gloria y gloria y que se derrame la paz en el mundo entero. nunca. Pero no hay problema, gente. Carlos. Mi amigo, yo pongo Managua. Yo pongo Managua. Yo pongo Managua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!